¡Suscríbete al canal! ¿Al momento del parto sería una muy buena opción congelar las células, etcétera, etcétera, etcétera? Hay muchas dudas, muchas preguntas. Te invito para que te comuniques con nosotros al 973-4826 o al teléfono con área 619-688-2000 y si tienes alguna duda con respecto a este tema de lo que es la célula madre, comunícate con nosotros, estamos transmitiendo totalmente en vivo. Muy buenos días, doctora, bienvenida. Y bueno, esto que comento de cuando uno está embarazada, a mí me pasó en mis dos embarazos, que siempre se escucha el de que, no, deberías de guardar las células, las madres se congelan porque esto sirve para no sé qué, ya en el futuro, y un hermano, y bueno, entonces te dicen tantas cosas, pero bueno, la experta eres tú, doctora, platícanos acerca de este tema que causa tantas dudas. Sí, es un tema que se maneja ya algunos años atrás. El cordón umbilical, el bebé para comunicarse con mamá a través del cordón umbilical, parte de la placenta que está pegada a la matriz y va al bebé, por su ombliguito, entran los nutrientes, entra el oxígeno hacia bebé. Una vez que nace bebé, ese cordón ya terminó su función, pero dentro la sangre de ese cordón y de la placenta tiene células muy especiales, las células madre que pueden dar, se pueden convertir en cualquier célula de nuestro cuerpo. Es como la base, es como la materia prima para cualquier célula. Su desarrollo, hay mucha investigación actualmente, pero lo que sí está muy comprobado es que combate la leucemia, por ejemplo, en la médula espinal es donde se producen los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas, todas las células de la sangre se producen en la médula espinal, dentro del hueso. La leucemia es un déficit, una alteración, un problema a nivel de la médula. Para controlar la leucemia, antes, y ahora, el trasplante de médula, que no es tan sencillo. No es tan sencillo trasplantar y conseguir un donador. En cambio, las células madre que se obtienen del cordón umbilical pueden generar esa médula. Sí hay que buscar que sean donadores también, no a toda la gente le va a servir una sola célula. Pero es más compatible y es más fácil que pueda no tener rechazo en personas, aunque no se compruebe 100% de la compatibilidad, no hay rechazo. No hay rechazo a ese trasplante de células y se desarrolla y se están controlando. La leucemia, que es un tipo de cáncer, sobre todo en niños. Otros tipos de cánceres están en investigación. No es así como para todo, porque muchas veces lo están manejando. ¿Con células madre controlamos todo? No, tampoco. Hay mucha investigación, hay problemas de anemias muy específicas, que con las células madre se controlan síndromes que tienen que ver con la sangre de niños, síndromes congénitos, que se pueden controlar con las células madre. Doctora, entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el proceso si ahorita una mujer está embarazada y toma la decisión de decir, bueno, uno nunca sabe que no se para el futuro? Así es. Quiero prevenir, quiero tener esta reserva de células madre. Entonces, ¿cuál es el proceso al momento del parto? O sea, porque tiene que estar ahí, obviamente. Se tiene que programar desde antes, más o menos desde la semana 37, 37-38. Contratar un servicio, es el laboratorio que congela, que tiene todo el presupuesto y todo lo necesario para obtener la muestra. La muestra la obtenemos nosotros, nace bebé e inmediatamente pinzamos el cordón y antes de que la placenta salga, de preferencia, vaciamos la sangre que está en el cordón a una bolsa especial, estéril, ya se tiene el equipo. La persona que se contrató, ya se tiene ahí el equipo y se vacía esa sangre a la bolsa, se congela o se enfría en ese momento y se transporta inmediatamente a un lugar para que la empiecen a procesar, se tiene que congelar a 196 grados centígrados, menos 196 grados centígrados. Es una crioconservación, se le está llamando crioconservación, para que en el momento en que sea necesario, se va a tomar de ahí las células que sean necesarias. Pero esa crioconservación puede durar años. Y es muy caro, doctor. Cuando es en forma particular, privada, sí, hay que desembolsar un presupuesto y después mantener mensualidades de aproximadamente 200 dólares mensuales por X cantidad de tiempo que tú la quieras conservar. Y por ejemplo, ¿tiene, ahora sí que aún cuando esté congelado, tiene fecha de caducidad? Se dice que no, que puede durar muchos años mientras esté en una buena crío congelamiento y que esté manejada adecuadamente. La FDA en Estados Unidos maneja las células madre en un grupo público. Ellos están haciendo mucha investigación. Entonces, los papás que quieren, que no quieren congelarla privadamente, la pueden donar. Cuando van a ser bebé, les preguntan si quieren donar las células del cordón umbilical. Eso sí tiene que ser autorizado por los padres. Sí, no, pues no lo pueden hacer. No, así nada más porque lo quiero hacer. O porque, ay, lo vamos a tirar. Sí, no, tiene que ser autorizado por los padres. Además, se investiga los antecedentes de los padres. No es nada más donarle ya, sino tener toda la investigación, qué padecimiento se tiene y analizar también esa sangre. No toda se congela. La que es pública, no toda se congela. Doctora, y por ejemplo, también, si un embarazo, a lo mejor el bebé no venía bien, traía algún síndrome, traía alguna deformidad. O sea, el cordón umbilical, la célula madre, ¿sí, sí, sí, nos puede ayudar? No, no en todo momento. Porque puede traer algo congénito, algo en la sangre, que puede ser que no nos vaya a ayudar en él. Entonces, cuando hay este tipo de problemas genéticos, como que ya hay que, se tiene que estudiar más y asegurar que se vaya a servir. No es, es para cuando es algo que se da posterior. Porque si ya trae algún problema o alguna infección viral, hay que descartar, hay que investigar y no guardar una sangre que no vaya, por lo menos a él no. Puede ayudar a otras personas que no tengan ese problema que tiene el bebé, ¿sí? Pero para él no. Para él sí, si llegara a tener problemas de leucemia, por ejemplo, en un futuro, ¿sí? Que en los niños es frecuente la leucemia. Entonces, para él sí, para su hermano, tal vez para sus padres, las generaciones que están alrededor de él, podría servir. Están hablando actualmente de diabetes, están hablando de otros problemas, pero que todavía no está... Pero no puede combatir. Sí, al 100%. Hay investigación. Para un futuro yo creo que sí va a ser muy, muy importante la célula madre. El guardarla, ¿no? El guardarla, el almacenarla. Almacenarla, más bien. Todos los países yo creo que deberían de hacer eso. De hacer esto, ¿verdad? Sí. El momento de que una mujer va a dar a luz y tomar las precauciones. Tomar, pedirles que lo donen y para otras muchas personas que no tienen la facilidad. Exacto. Es importante eso. Qué temas, ¿verdad? Pero bueno, lo que queremos es mantenerla informada a usted. Pero para todas aquellas personas que quedaron con dudas, quieren acercarse directamente contigo, doctora, ¿en dónde te encuentras? Sí, en el 684-7134 y el 634-7493. Perfecto. ¿Redes sociales? Sí, en Facebook, Centro Porras. Ahí está. Ahí puede encontrar a la ginecóloga. Bueno, si usted necesita más información acerca de este tema o cualquier otro. Muchísimas gracias y te esperamos el próximo marzo. Muchas gracias. Vamos a la pausa comercial, pero no le cambies porque todavía continuamos con mucho amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!